Volvemos a encontrarnos aquí en la Eucaristía, en este miércoles de la segunda semana de Adviento, en la que el Señor nos espera y acoge. Hoy recuerda a la Iglesia a Santa Lucía, virgen y mártir, nacida en Italia. A una tierna edad se ofreció a Dios, prefiriendo el martirio antes de renunciar a su promesa y a su fe. Ella es la imagen de la luz y patrona de los ciegos. Ahora comenzamos esta celebración y de pie recibamos al Padre Alejandro Mora de la Parroquia Corazón de María en Río Piedras. ¿Qué sóloixonar es el Padre? Se libren del egoísmo, ven a colmarnos de amores. Ven pronto, divino niño, sobre ti esperamos, niño rey del cielo, desde los pobres la paz y el consuelo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Hermanos, reconozcamos nuestros pecados delante del Señor. Amén. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios de bondad y misericordia, tenga piedad de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que por la gloria e intercesión de Santa Lucía, virgen y mártir, quienes celebramos su fiesta en la tierra, podamos contemplar su gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Resalta esta lectura del profeta Isaías, que Dios no admite rival. Él es gran poeta del universo. La creación es obra de sus manos, presencia insondable de su amor. Pero al mismo tiempo es cercanía. Da fuerza al cansado y vigor al desvalido. Escuchemos. Amén. Lectura del libro de Isaías ¿A quién podéis compararme que me asemeje, dice el santo? Alzad los ojos a lo alto y mirad. ¿Quién creó aquello? El que cuenta y despliega su ejército. Y a cada uno lo llama por su nombre. Tan grande es su poder, tan robusta da su fuerza, que me falta ninguno. ¿Por qué andas hablando, Jacob, y diciendo a Israel? Mi suerte está oculta al Señor. Mi Dios ignora mi causa. ¿Acaso no lo sabes? Es que no lo has oído. El Señor es un Dios eterno y creó los confines del orbe. No se cansa, no se fatiga. Es insondable su inteligencia. La fuerza al cansado acrecienta el vigor del invadido. Se cansan los muchachos, se fatigan. Los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan el Señor, renuevan su fuerza. Echan alas como águilas. Corren sin cansarse. Marchan sin fatigarse. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Él perdona todas sus culpas y cura todas tus enfermedades Él rescata a tu vida de las fosas y te colma de gracia y de ternura Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor El Señor es compasivo y misericordioso Lento a la ira y rico en clemencia No nos trata como merece nuestros pecados Ni nos paga según nuestras culpas Bendice alma mía al Señor 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 Jesús es el corazón humano de Dios La encarnación de su ternura y de su libertad Si adviento es espera Él se convierte en esperas deseadas En descanso, alivio y sosiego De cuantos necesitan reposo y paz De pie para escuchar el Evangelio de San Mateo Pero antes cantemos el Aleluya El Señor esté con ustedes y con Cristo. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo exclamó Jesús, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Un poquito de la historia de Santa Lucía. Esta historia ha llegado a nosotros a través de las cartas del martirio, narraciones populares y leyendas. Lucía nació a finales del siglo III en Siracusa, Italia. Era de una familia rica y de alto rango, educada cristianamente. Era muy niña cuando quedó huérfana de padre y su madre la formó cristianamente y con esmero. A un adolescente, Lucía planea consagrarse a Dios, pero custodia este deseo en el corazón, ignorando las intenciones de su hija. Eutiquia la promete como esposa, según la costumbre de la época, a un joven de buena familia, pero no cristiano. Lucía no revela su intención de mantenerse virgen y esposa. La boda se pospone por diversos pretextos, confiando en la oración y en la ayuda divina. En el año 301, Lucía y su madre se dirigen en peregrinación a Catania para visitar el sepulcro de Santa Águeda. Eutiquia sufría de hemorragias y, a pesar de numerosas y costosas curas, no mejoraba. Madre e hija desean pedir la gracia de la curación mediante la intercesión de Santa Águeda, joven y mártir. Así, el 5 de febrero, llegan a las laderas de Edna, es el lugar donde Santa Águeda vivió. Participaron en la celebración eucarística junto a la tumba de la Santa, y sucede que al oír el episodio evangélico de la hemorroíza que logró curarse con solo tocar el borde del vestido del Señor, Lucía se dirigió a su madre diciendo, Madre, si prestas fe a las cosas que se han leído, creerás también que Águeda, que padeció por Cristo, tiene acceso libre y confiado y su madre es curada. Eutiquia y Lucía se acercan entonces a la sepultura de Águeda, reza a Lucía por su madre e implora para sí misma la gracia de poder dedicar su vida a Dios. Y absorta de esa especie de sueño, como en éstasis, ve a Águeda entre ángeles que le dice a Lucía, Hermana mía y Virgen del Señor, ¿por qué me pides lo que tú misma puedes conseguir? Tu fe ha sido de gran ayuda para tu madre, ella está ya curada, y del mismo modo que la ciudad de Catania está llena de la gracia por mí, así la ciudad de Siracusa será preservada por ti. Así que hace parte de esto de la historia de Santa Lucía en su martirio. Un poquito sobre su martirio. Estamos hablando del gobernante de la época, Dioclesiano. Como el emperador no lograba persuadirla, decidió conducirla a la fuerza a una especie de prostíbulo para pervertir a Lucía. Y Lucía se resiste y así permanece consagrada al Señor, a pesar de los tormentos, a pesar de los abusos y a pesar del maltrato y de la muerte. Las expresiones sobre los ojos, porque se llama también la patrona de la vista, ¿no?, de los ciegos. Se corresponde más a su nombre, incluso, de Lucía. Y así, desde el 13 de diciembre del año 304, se celebra esta santa y aparece en el canon, en el canon 1 de la misa, desde siempre, así como Santa Águeda también. Son santos importantes en la vida de la iglesia, y que a pesar, como nos decía, de tradiciones, de leyendas, llega esta historia así, auténtica, de una madre y de una hija que son fieles al Señor y que la una ayuda a la otra en el camino de la fe. Hasta ahí la historia de Santa Lucía. Miremos un poquito el Evangelio, los textos de hoy, de Isaías. Isaías tiene esta hermosa forma de animar a su pueblo y de mantenerlo vivo en la esperanza. Y entonces nos habla de la paciencia y de saber descansar. Normalmente los seres humanos, cuando jóvenes, nos movemos con facilidad, ¿verdad? Y cuando no somos tan jóvenes, un poco menos. Y más adelante, en la tercera edad o en la edad mayor, somos más lentos. Y esta expresión es un poquito que el Señor sabe acompañar a los que van lentos, a los que van en otro ritmo. Dice, mi suerte está oculta al Señor y mi Dios ignora mi causa. ¿Acaso no lo saben? Los que lo han oído, el Señor es un Dios eterno. Él creó los confines del orbe. No se cansa, no se fatiga. Es insondable su inteligencia. Él da fuerza al cansado. Acrecienta el vigor del inválido. Se cansan los muchachos, se fatigan, los jóvenes estropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor, renuevan sus fuerzas. Entonces, aquí hay una expresión bonita para meditar sobre el descanso y sobre la etapa final de la vida o la etapa cuando no podemos hacer las cosas que solíamos hacer. De entrar un poquito en el ritmo de Dios. Él es el que hace las cosas. Él es el Hacedor, el Creador. Y por tanto, nosotros, admirados con su sabiduría y con su poder, saber descansar en Él. Saber ir lentos a su ritmo, al ritmo de Dios. Es una ocasión bonita para orar por todos los mayores de edad y que no sienten paz interior. Porque tal vez sienten miedo, sienten angustia en su lecho de enfermos, en su lecho de envejecientes. Se sienten a veces culpados, a veces... Y el Señor nos invita con esta lectura a mantenerse en la paz de Él. Al fin, Él hace por ti lo que debe hacer. Saber confiar en el Señor. Y esta lectura está en relación al Evangelio que acabamos de escuchar. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. Yo los aliviaré. Y nos invita a cargar el yugo. En este tiempo en que la iglesia... Llevamos tres años hablando de la sinodalidad. Bueno, es una imagen preciosa, el yugo. El yugo es de Jesús. Mi yugo, dice Él. Cárguenlo. Y ustedes saben que el yugo está en relación a dos... ¿Cierto? A dos bueyes. A cada lado del yugo va uno. Y dice que su yugo es suave. ¿Y quién irá al otro lado? Si el Señor va a un lado y te invita a ti, pues es la garantía de que Él va al otro lado del yugo. Cárguen mi yugo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Esto está en relación entonces a la primera lectura. De saber descansar en Él. Y dejar incluso lo ligero, lo juvenil que pasa en las manos de Dios. Y que Él sigue haciendo lo que nosotros incluso no podemos hacer. Aprendan de mí. Entonces, les decía que en el camino de la sinodalidad es eso. Aprender a caminar juntos. Aprender a dialogar. Aprender a compartir el camino. No es fácil. Es necesario aprender del Señor a ir de dos en dos. Hacer comunidad no es fácil. Hacer iglesia no es fácil. Sin embargo, lo aprendemos con Él. Porque al otro lado del yugo, de lo que no podemos, Él sabe llevar nuestras fuerzas, nuestras, o más bien nuestras limitaciones, nuestra falta de fuerza, digámoslo así. Así encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo, vuelve a hablar del yugo, es llevadero y mi carga tijera. Yo recuerdo que cuando chico y ponían un buey veterano, llevaba dos, tres años ya trabajando, y el animalito en el surco no se quita del surco, sabe por dónde es el surco, tira el yugo. Y cuando le ponen un torito más joven, claro, el toro joven va a dar mil vueltas, pero el buey mayor está ahí firme, enseñándole al otro. Y tiene fuerza. Al principio el otro dará vueltas y molestará, pero se vuelve poco manso. Y como no tiene fuerzas, el toro joven, el buey joven, normalmente el yugo tiene varias divisiones, y le ponen dos o tres cargas al buey mayores que al otro. Y ahí va aprendiendo. Y ahí va en el paso. Simplemente va llevando el yugo, pero la otra fuerza la lleva el buey. Esta es una imagen bonita para pensar esto de Jesús. Ven, vengan a mí, venid. Todos los que están cansados y agobiados. Y experimentamos el cansancio en la vida, en la iglesia, en lo que tenemos que hacer, nos cansamos y es natural que nos cansemos. Pero nuestro cansancio, Jesús nos invita a ponerlo en Él. Él está al otro lado y Él carga con nuestras fuerzas. Por eso esa imagen de la yunta, de caminar juntos, del camino sinodal, es un camino evangélico. Es una manera del Señor llevarnos con Él, conducirnos, y bueno, y con una palabrita de Santa Lucía, su ejemplo, sus virtudes, su tenacidad, su testimonio, que no se doblega a un tirano, a un tipo ahí que quiere placer o que quiere dominar, porque ella no hace lo que quiere. Entonces, sabe resistir y el Señor le da la virtud de ser santa y de ser patrona. hoy la recordamos después de cuántos siglos, casi 20 siglos de historia del cristianismo, casi desde el inicio del cristianismo aparece esta santa desde el siglo tercero. Entonces, pidámosle al Señor que a través de ella podamos crecer en nuestra fe y sabernos sostener por la ayuda del Señor. Que así sea. Hagamos oración. Para que esperando con gozo la venida de Jesucristo, la iglesia no desfallezca en el anuncio vivo y comprometido del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Papa, Obispo y demás pastores de la iglesia, manifestando el rostro todo misericordioso de Dios, ayuden a los cristianos, sus hermanos, a llevar con alegría las exigencias de su vocación al servicio del reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los países que están en guerra o sufren la explotación, la injusticia, el subdesarrollo y la esclavitud por causa de la ambición de unos pocos, reciban la buena noticia que está cerca y esta les ayude a no cansarse de esperar y de trabajar por la justicia, la paz y la concordia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestra fe, robustecida en el banquete eucarístico, nos ayude a acoger a Jesús que viene cada día y que quiere hacerlo de manera especial en la próxima Navidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y por la familia Maldonado Torres, Carmen Calderón, Gloria Pacheco Pacheco, Pedro Jiménez, familia Escanio Quiñones, Ricardo Valdés Malavé, familia Rivera Matos, Agna Morales, Víctor Figueroa y Mercedes Pérez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y por Arlín Torres Rosado, Teresa Torres Santos, Nelson Ortiz Parrilla, Helen Monge García, Petrona Toñita Dávila, difuntos de la familia Sayas Oquendo, difuntos de la familia Oquendo del Valle, José Velázquez, Francisca Rojas, Justina Sayas, Roberto Hernández, Santos Rivera y Nelson Ortiz Parrilla, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el aniversario de bodas de Pedro Reyes y Keti Ocasio, por los 88 años de Concepción Oquendo, por el cumpleaños de Lourdes Sayas y por una intención especial a Santa Lucía que le ofrece Lourdes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En silencio, presentemos nuestra oración personal al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestra oración y todo lo que hay en nuestro corazón te lo ofrecemos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan y este vino, fruto de la tierra, del trabajo, de los hombres y mujeres que recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos sean para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito sea por siempre el Señor. Oren, hermanos, para que nuestra Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la mancha y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor. Acepta, Señor, los dones que te presentamos al conmemorar a los santos a Santa Lucía. Acepta nuestros ofrecimientos por esta inmensa caridad de tu Hijo a ejemplo de ella y seamos confirmados en el amor a ti y a los hermanos por Cristo nuestro Señor. El Señor el Señor el Señor está con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos celebramos tu admirable providencia por ella la humanidad recobra la santidad primera experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar un himno a tu gloria diciendo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica para que le concedas la paz la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco nuestro Obispo Roberto los demás Obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de todos tus hijos por quienes hemos nombrado al inicio de la Eucaristía por todos los familiares por todos los suyos por los aquí reunidos por sus familias por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia veneramos ante todo la gloriosa siempre Virgen María madre de Jesucristo nuestro Señor y Redentor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás Santiago Felipe Bartolomé Mateo Simón Tadeo Lino Cleto Clemente Cisto Conelio Cipriano Lorenzo Crisógono Juan y Pablo Cosme y Damián y la de todos los santos y santas por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección acepta Señor en tu bondad esta ofrenda ofrenda de tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice Padre esta ofrenda hazla digna de ti de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu hijo él mismo la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan y elevando los ojos hacia el cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el misterio de nuestra fe por eso padre todopoderoso tus hijos y todo tu pueblo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de jesucristo tu hijo nuestro señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su amiable ascensión a los cielos te ofrecemos dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda acéptala como aceptaste los dones del justo Abel la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec te pedimos humildemente dios todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición acuérdate también señor de todos tus hijos de todos nuestros hermanos difuntos concédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan Bautista Esteban Matías Bernabé Ignacio Alejandro Marcelino y Pedro felicidad y perpetua Águeda Lucía que recordamos hoy Inés Cecilia Anastasia y todos los santos y santas acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén con la alegría de ser hijos de Dios digamos confiados Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mire nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra con senos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén hermanos la paz del Señor esté siempre con ustedes compartamos el signo de la comunión la paz la paz la paz de Señor la paz de Dios la paz de Dios sucesis 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 y sucesis y sucesis de los siglos y la paz y sucesis de los siglos ей Jesús el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros invitados a la cena del Señor Señor, no soy niño de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar en mí. Cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. 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 Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Abre, no tenga el Señor, recibe el ejemplo, escucha su voz. Abre, no tenga el Señor, abre, no tenga el Señor, prepara tu fuego y llegará el amor. En la tiempo es esperanza, esperanza, salvación, gracias, que está el Señor. Abre, no tenga el Señor, prepara tu fuego y llegará el amor. Que se rompa nuestra cadena, que se rompa nuestra cadena, que tengas de libertad, que el Señor no va a sobrar. Sanará nuestra herida, nuestro miedo y soledad, que será nuestra paz. Abre, no tenga el Señor, recibe el ejemplo, escucha su voz. Abre, no tenga el Señor, prepara tu fuego y llegará el amor. Abre, no tenga el Señor, abre, no tenga el Señor, recibe el ejemplo, escucha su voz. Abre, no tenga el Señor, prepara tu fuego y llegará el amor. Abre, no tenga el Señor, prepara tu fuego y llegará el amor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en la paz del Señor. Bien, gracias a Dios. Buen día. Buen día. Cantemos, todos cantemos, cantemos por entusiasmo. Cantemos al Rey de los cielos, que pronto vendrán a salvarnos. Cantemos, todos cantemos, cantemos con entusiasmo. Cantemos al Rey de los cielos, que pronto vendrán a salvarnos. Señor, tu pueblo te espera, te espera con alegría. Prepara todos los estados, para cuando llegue el día. Cantemos, todos cantemos, cantemos por entusiasmo. Cantemos al Rey de los cielos, que pronto vendrán a salvarnos. Cantemos, todos cantemos, cantemos por entusiasmo. Cantemos, cantemos por entusiasmo. Cantemos al Rey de los cielos, que pronto vendrán a salvarnos. Cantemos, todos cantemos, cantemos con entusiasmo. Cantemos, todos cantemos, cantemos por entusiasmo. Cantemos, todos cantemos, cantemos con entusiasmo. Cantemos al Rey de los cielos, que pronto vendrán a salvarnos. Cantemos, todos cantemos, cantemos con entusiasmo.